Buenos días señores cuquilleros Os voy a decir una cosa Yo veo por ahí los comentarios del grupo de los cuquilleros unubenses Y aquí el capitán es Don José Pues lo vamos a tener que llamar Don José Don José el cura, aquí en mi pueblo había un cura que se llamaba Don José Lo vamos a tener que llamar Don José el cura Bueno Ha habido un hombre que le decía ahí José explicándolo muy bien como profesional Que él tenía los jauleros Le abría la puerta derecha, se revolcaba el perdigón Le abría la puerta izquierda a los dos o tres días Se revolcaba el otro Cada uno que lo haga como quiera Yo voy a decir una cosa que le veía yo hacer a un hombre Yo los perdigones a mí también me ha gustado Meterlos en jaulones con tierra Pero Lo metía en jaulones con tierra Pero nada de tanto aparta A ellos ya, jaulones con tierra A los cuatro o cinco días le he tirado a la tierra Le he echado a otra tierra nueva y ya está Y luego ya me jarté de los jaulones Y cogía el otro día el viejo sedo y yo tengo la desperdicia allí hecha Y cogía si tenía tres o cuatro machos O cinco Los metían en aparta ellos Según los machos que tuviera Dos o tres machos en aparta ellos Dos o tres machos en aparta ellos Siempre con un esconderos Los metían los tres juntos Los dos Porque se podían calentar el violo Siempre con un escondite Pero no éramos buena cola Y ya Me he acostumbrado a Le he hecho una voladera a los perdigones Si el año pasado Tenía doce perdigones en la voladera Pues este año seguiremos con otros doce perdigones Porque regalo perdigones Me vuelven a dar perdigones Así que tenemos que darle la misma flota Bueno Pues yo aquí había un hombre en mi pueblo Que hay muchas veces de caza con él de perdigón Muchas veces de caza de perdigón con el hombre ese Y siempre tenía perdigones muy buenos Ese hombre no tenía Cajones ni nada para los perdigones Ese hombre los perdigones les mudaban todos los daños En las aulas estas de reclamos En las aulas redondas En las de reclamos El hombre ese no tenía nunca Aulón y en su vida El hombre ese tenía los perdigones Ya en el tiempo Ya cuando le parecía Por mayo así El hombre se echaba el perdigón al hombro Lo llevaba a un huerto que tenía Cavaba una poquita de tierra con el sacho Lo metía allí La jaula allí en la tierra Y le echaba tierra encima Allí se tiraba el perdigón Con 15 o 20 días 15 o 20 días 15 o 20 minutos Allí repulcándose Y de que se repulcaba bien repulcado Cuarto de hora Cuarto de hora o media horita Cogía el perdigón Dos o tres perdigones Se lo llevaba a casa Y así me hacía el hombre Y el hombre ese era un perdigonero Pero de ley Un perdigonero bueno Que yo hay muchas veces de caza de perdigón con ese hombre Pero nada de coche El hombre en una yegua Y yo en un muro Tres rolas de camino Pum pum Íbamos allí a una cara que tienen en un campo Íbamos allí por dos o tres días Allí dormíamos Y allí hacíamos todas las corras Y de perdigón por la mañana A luego hacíamos Algo para comer Y ya está Como los perdigoneros tradicionales Pero no del comer muy bien comido Patata y arroz y bacalao Pues las perdigones las matábamos Las traíamos para carras Patata y arroz y bacalao Y migas por la mañana Y ya está Pues así me hacía el hombre ese Y las corras No metía nunca los perdigones No metía nunca un perdigón En un jaulón Yo no Yo aquí ya Tengo ya buenos preparos A mí Yo a Los perdigones eso Me gusta todavía un poquito más Escuchar lo que está en la jaula Y Para último de marzo lo suelto Eso lo aro con la mula mecánica Toda tierra buena ahí Lo aro bien con la mula mecánica Suelto Y los perdigones están Los perdigones están ahí como reyes Lo que hago es Que le corto el ala Le corto el ala Porque si lo suelto Pum Pega una bola y chocan contra la alambra Pero le corto el ala Y ya yo Ando yo entre ellos De vez en cuando Para que estén conmigo Y ya de que le crece el ala Ya no vuelan Ya saben que No le hago nada Y ellos Corren para arriba y para abajo Y así es la cosa Y luego aquí Los pollos Cuando saco los pollinos Con la gallina Los traigo aquí con el señor Y aquí están Que me saca Si tengo Tengo la perdé Tengo la perdé Está poniéndola a perdé La dejo que siga poniendo Si me ha puesto 14 huevos 15 Que me parece que Tengo alguna gallina en güera Le cojo Le cojo los huevos Y se los llevo a la gallina Le quedo uno Para que siga poniéndola a perdé Le quedo uno La perdé que sigue poniendo Y ya está Solo echo a la gallina Me saca la gallina Tengo los perdigones Con la gallina A lo mejor 3 o 4 días De que estén allí Los perdigones Con la gallina 3 o 4 días Si la perdía Deja de poner Cogo la gallina Y los perdigones Y me la traigo aquí con chico Y aquí está La gallina Y los perdigones Y aquí con chico Que no tengo eso Que No tengo otra gallina Le echo doble de la gallina esa Y ya de que Tengo los perdigones 25 o 10 perdigones Me los traigo aquí con chico Chico no Siempre que la perdís Hay que dejar de poner ya Al chico le meto yo aquí los perdigones 10 o 11 perdigones Y el chico no le pega ni a un perdigón Ni a uno Traigo Una gallina aquí con él Que han venido varias veces La gallina aquí con él Los traigo Y el chico a la gallina No le hace nada La gallina está Con los pollinos por ahí Y el perdigón Este va a su rollo Por el otro lado Con la perdí Y así me hago yo la comedia Y luego Y luego que Ya estos perdigones Estos perdigones ya Se defienden ya sin la madre Cojo la madre Y me la llevo Tengo otra gallina con pollo De otro hierro ya Pues yo los perdigones Los señalo cuáles son de uno Y cuáles son de otro Tengo otra gallina con pollo Me vuelvo a traer la gallina Que ella con pollo Y la que estaba aquí Me la llevo Ya que aquí los pollinos Esos solos Y me traigo otra gallina Con pollo Aquí al mismo sitio Y ya la gallina No le hace nada Los pollinos estos Las gallinas defienden Nada más que los suyos Y los otros ya los dejan Y así es como hago yo La comedia Señores Coquilleros Pues espero que sirven para algo Las incubadoras no me gustan A mí para sacar perdigones Yo tengo incubadora Pero no me gusta Porque la naturaleza es sabia Las incubadoras Yo he hecho huevos de perdiz En incubadora Y se tardan Y tardan seis días Hasta seis días En salir los perdigones Hoy salen tres Mañana salen cinco Pasados salen dos Al otro salen uno Tardan hasta seis días Sin embargo Tú le echas quince huevos De una perdida A una gallina Si están los quince huevos pisados A muchos no falla ni uno Pero si están los quince huevos pisados Salen los perdigones Todos en cuatro horas Si va de estar tarde Y están los huevos ya picados Mañana cuando vayas Están ya todos los perdigones fuera Y la comedia Sin embargo no Por eso no me gusta Las gallinas las criamos bien Y le tienes que poner bombilla Ni nada Gallinas de estas enanas Pues son bombillas Gallinas de la grande Y los piros Los perdigones Y los rechangas Pero gallinas de estas Que sean enaninas Esas son Para los perdigones Lo mejor que hay Y eso de que crían Mira 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 como canta el majo ese Ese era el de José González Mira, 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 mira José Leito Me ha regalado un perdigón de oro Mira como cochichea Mira Mira, 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 mira Será muñequero como este Que me dicen la gente Que es muñequero Pero si es muñequero Que sea muñequero Que a mí me da igual Señores Que yo este perdigón No lo he sacado nunca Yo este perdigón No lo he sacado nunca A cazar Yo sé que este Mira, lo tengo agarrado Por el rap Y está cantando ¿Lo escucháis? Yo lo que sé Que este perdigón Ese perdigón No ha salido nunca Al campo a cazar Que me dicen Que es muñequero Que si es muñequero Que sea Pero el perdigón El perdigón Me hace Muy buenas crías Y yo lo tengo para eso Para recreo conmigo Ven acá Aquí Y díralo Lo cojo cada vez que quiera Díralo Díralo Seguimos con el soniquete Y ayer le preparé Ya el ño La perdig Y ya Está haciendo el ño Esta semana Me pongo A mucho tardar A que bien Bueno Me despido señores Pues Digo lo que sea La gente Que haga lo que quiera Yo digo lo que sea Y como hago yo Cada uno es libre De hacer lo que quiera Y esto Hombre Que pasa Yo Cada uno que haga Lo que quiera Una falsa alarma Porque ha visto pasar Un milano Los animales No son tontos Bueno Me despido señores No son tontos No son tontos Los mis